Oye, este Andy, bucha Baby ya no puedo más estar contigo, dime para qué Si la felicidad no la veo en usted Y ahora por más que trato no puedo olvidarte Con todos estos retratos me siento claro Pero a veces opaco y eso no me deja ser Como tú no encontrar otra mujer Pero conmigo no puedes tener una vida como tú quieres Siempre estás peleándome por las mujeres Y yo callado hago que tú te alteres Pero no fue mi intención dañarte toda esa felicidad De lo que siento no puedo decir ni la mitad Yo trato de arreglarlo pero tú te vas Te llevas parte de mí Y no quiero que vuelvas para atrás Desapareces, quédate de lejos No vuelvas en meses La rocen conmigo por más que riego ya no creces Yo estoy alto ya de tu estupidez No vuelvas por más que quieras Que en mi pecera ya tengo más peces Yeah